¿Qué tal amigos? Aquí MrSoto333 En esta ocasión les traigo la canción Que se llama Mentalidad de Niña Del grupo La Nobleza de Aguililla La canción está en tono de la mayor Y va más o menos así Esa es la primera parte Lo de la guitarra Les voy a enseñar primero esa parte Y después les enseño lo que es la trompeta O el trombón, lo que ustedes gusten ponerle Básicamente lo que van a hacer La idea de la guitarra es hacer eso No tocarlas al mismo tiempo Pueden hacerlo, se lleve bien también Pero se lleve mejor así Y lo voy a hacer así Para que vean las pisadas Y después ustedes no me lo pueden meter Así que básicamente empieza aquí Dos veces en dos sonidos Re Mi Re 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 Mi Dos veces en En mi Y luego hacen esto Usan Re sostenido Que sería así más o menos Luego usamos Do sostenido otra vez Y re Mi Re Mi Re Do Eso es básicamente todo Lo voy a hacer otra vez todo Es fácil para que vean bien las pisadas Y como digo Esta parte va así Y sonaría así más o menos Y la otra parte Que es con las trompetas O sea como lo puedo hacer Lo voy a hacer acá mejor Cuando se lleve más agudo Así que básicamente son las mismas pisadas Usamos do sostenido Re Re Mi Re mi Re mi Re mi Mi Usamos esto Usamos esto Usamos que sea rostenido Y re Dos veces en re Do sostenido Si Y la Que sería así Y luego las paradas Se puede decir así Usamos mi Usamos mi Fa sostenido Sol Sol sostenido Y la Me va a hacer otra vez Para hacer esto Esa es básicamente la canción Como les digo La canción está en tono de la mayor Si les gusta Escuchen hasta más o menos la canción Y pues ya saben Busquen en Facebook En Youtube Ahí abajo voy a dejar los links Lo que es en mi Instagram No se pueden mandar las peticiones ahí Porque ahí siento que las recibo más rápido En Instagram o en Snapchat Es que pues ya saben Mister Soto Tres 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 Saludos